Los homenajeados fueron Luis Celos Santos, director del periódico y el programa de televisión Primer Momento TV, Luis Manuel Pimentel, por su contribución en el desarrollo de la comunicación social en esa demarcación de la región sur del país, y Fremio Celado, decano de la prensa y del periodismo radiofónico impreso en la provincia de Peravia. En el encuentro efectuado en el restaurante Palcarajo, Yael Ibaez, secretaria general del gremio, pidió por la pronta recuperación de los colegas que están afectados de salud, destacando a Manuel Guillermo Mejía, Wilson Suazo, Fremio Celado y Luis Manuel Pimentel. Baez aprovechó la ocasión para motivar y llamar a los nuevos egresados a colegiarse al CDP para que desde ese espacio se puedan lograr las reivindicaciones que tanto desean como profesionales de los medios de comunicación. En tanto que el pasado sábado, el CDP Peravia San José de Ocoa realizó el conversatorio Periodismo, Medios Digitales y Campaña Electoral, en el que los veteranos periodistas Altagracia Salazar, Susana Flete y Raúl Germán, compartieron su experiencia y ofrecieron varias recomendaciones a los allí presentes. El conversatorio se realizó en la sala capitular del Ayuntamiento de Paní, contando con la participación de diferentes periodistas. Con esa actividad el sábado, el CDP Peravia San José de Ocoa culminó con éxito su programa de eventos que inició el jueves 4 con la inauguración de las 75 cortadas históricas del periódico el Caribe, en el Centro Cultural Preyó, y el depósito de una ofrenda floral ante el busto de Rafael Herrera Cabral el viernes por la mañana. Esas informaciones fueron suministradas a PDB Noticias a través de Nota de Prensa.